¡Anda que viene una por detrás! ¡Venga, a ver que lo coge! ¿Viste coger dedo? ¿Cómo está el dedo? ¡Nomás está piso ahí! ¡Veis! ¡Vamos a irme ahí! El cienote está allá atrás Están van las barras anaranjadas Vamos a llegar hasta allá ahorita y damos la vuelta para que la enseñan es donde está la entrada donde son las duchas y donde vamos a comer ¿de acuerdo? bien ¿tenemos patas por otra de las costas? ¿te dio ahorita que bañarse? sí, claro, por eso hay que mirar el reloj 73, cámonos venga, cámonos ¿no? sí uu, qué frío, joe encantada, claro, cómo va a estar para la cabeza, ¿no? jajajajaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya vamos a la piscina. Vamos a refrescarnos un poquito. Vamos a refrescarnos un poquito. ¿Vale? Casi un día muy completito. Muy bonito. Pero si hay chicharra no vemos me duele esto. Venga. Ahora nos vemos. Piscinita. 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 Jejeje. Bueno. Un bañito chiquitito. A refrescarnos un poco porque la verdad que estamos ahí y vamos a volver a la habitación y esta noche también no tenemos claro dónde vamos a cenar. No sé porque aquí ya le apetece esta año. Pero la verdad que a mí por ejemplo me apetece brasileño. Gonzalo quiere steakhouse. Total que esta noche estamos todos cada uno por nuestro lado. No sé porque es la buenaregistra que estén. Hay que disfrutar de mi cabeza. Si no... Ya o no hay que NH4. No sé. No sé. No sé si en la habitación para comer el restaurante español. Oye. Tanto que nos hemos venido a comer al restaurante español. Sí. A comer tapita. Sí. A comer tapita. Y nos hemos venido a comer tapita. Vino manzanilla. Cosas buenas. Andalucía. Sí. A comer tapita. El español, tapitas, carburejo, más tapitas de Gonzalo, con sangria. Me has podido una cerveza aquí. ¿Tú quieres la haría de comer? No, yo no. Hay un poco más de agua. Pues esto es un festival, tenemos aquí huevos rotos con papá, ¿no? ¿Cómo es? Papá huevo roto, no huevos rotos con papá. ¿Qué te quitas la cerveza? Gamba al ajillo. Gamba al ajillo. ¿Esto es? Carbón de bacalao. Carbón de bacalao. Pulpo frito. Pulpo frito. No, frita. Frita de huevo. Eso viene de lisa. ¿Sí? Croquetitas, ibéricas, también indios. ¿Esto no le traigo una? Es normal. Estas son tapitas todas calientes, ¿vale? Se lo traje un olivo, eso viene de 4 o 5. Los sillitos de cielo. Los sillitos de cielo. Enflao. 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 Es una tarta de queso de tipo ibisenca, ¿no? Es verdad. Venga, vamos a comer algo. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya llevo desde que hemos empezado este viaje. Y una noche he podido despedirme. Porque siempre vengo con esta cara que veo ahora mismo aquí. Muerte a sueño, no llego. Son las 9 y media de la noche. Solemos ir a cenar sobre las 8, muy temprano. Porque así no tenemos que hacer reservas. Y se cogen muy bien los sitios. No hay mucha gente. Y aparte porque es que no aguantamos. Yo era Yerla. Esta vez, el Yerla es que no he tenido... Bueno, yo me acuesto. Por ejemplo, ahora sobre las 11, por ahí. Las 10 y media de la 11. Pero a las 4 y media estoy despierta. Y ya después dos días estás cansada. Yerla lo estoy notando bastante en este viaje. Entonces, pues la verdad que eso es lo que ha pasado. Que estaba tan cansada, tan cansada, tan cansada. Que todas las noches es que me dieron la cama. Y caigo, ¡pum! Muerta. Así que esta noche estoy igual, no creo. ¿Para qué estoy haciendo un esfuerzo? Porque no quiero dejar sin despedir el día. Además hoy el día hace un día muy bonito con la excursión. Y todo lo que me he hecho. Estaba yendo cenado. En el bar Lola. En el restaurante de Lola. Que estaba yendo. Porque como Cris está regulado en la barrera. Eh... Pues entonces... Dejimos pegar algo extraño. Porque él le apetecía comer algo. Es almorejo. Y... Y la verdad que ha sido todo exquisito. Lo que pasa es que es mucha comida. Lo que siempre digo. Eh... Es que te ponen que si le hago el primero. Que es un buffet libre para tu elegir. Después tienes... Eh... Esos son los entrantes. Después te pones el primero. Que el primero... Tenía cinco tapas de elegir. Caliente. Y después encima el postre. Estuve el postre. Ya no puede. Con la bebida. Quería tomar una cerveza. Un vaso de vino. Yo no llego. No llego el postre. Me pedió. ¿No estás haciendo así? Y él me lo dejó allí. Es que no puedo. No puedo básicamente. Y ya cayéndome el sueño. Ya cayéndome. Así que me voy a perdonar. Y me voy a botar. Y ya mañana es jueves. Mañana la idea que tenemos. Es el último día entero libre. Que tenemos aquí en el hotel. Pero queremos visitar Playa del Carmen. Y queremos ir en autobús. ¿Vale? Porque quiero hacer un video. Sobre cómo llega Playa del Carmen. En autobús. Desde un complejo. De residencia. De todos esos. Así que mañana. Ir pasear por allí. Por Playa del Carmen. Y todo eso. Y ya. Descansar por la tarde. Ya mañana nos vemos. Adiós. 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 Chao. Aquí acaba el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así. Dale un me gusta. Comparte. Y suscríbete a nuestro canal. Te espero la semana que viene. Con un nuevo video. Chao. 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 ¡Gracias!